El estómago de Moni no da pa' más Me hace agua la boca Es un reloj solar De donde lo agarra, o sea Me ha costado entenderlo No puedo decir, ¿no? La palabra Hora de comer, vámonos, amigos Hay que comer chorizo rico ¡Qué alta estoy! ¡Qué alta estoy! ¡Madre mía! ¡Estoy súper alta! Cariño, si estás a 40 centímetros del suelo ¡Ah! Bueno, ya, ya Quería decir que estamos en una de las ciudades más altas del país Amigos, ya ven dónde estamos, ¿no? Estamos en Toluca de Lerdo Esta es la capital del Estado de México Y es conocidísima por ser la capital del chorizo Por tener una arquitectura imponente Y porque dicen que acá la gente es amorosa, apapachadora y súper amable Así que, familia, ¿están listos para recorrer esta hermosa ciudad? Y comer rico, rico, rico ¿Sí? Pues vamos a ello ¡Uh! Que ya veo que esto está todo llenito de puestitos para comer unos antojitos mexicanos ¡Vamos! Pero cariño, tenemos que ir corriendo ¡Ah! Es que si no, no llegamos a todo y lo tenemos que ver todo ¡Vamos! Está bien, está bien Amor, mi amor Aquí estamos en las tortas La Rancherita En este lugarcito veo que hay muchos lugares para hacer un antojito Para comer, sí, sí, sí ¿Cuál es tu chorizo preferido? El rojo, el verde ¿Y cuál más hay? El de habanero ¿Cuál? Mi favorito es el chorizo rojo Es el que está más bueno ¿Sí? A mí me gusta mucho el chorizo rojo O sea, que tengo que comer el chorizo rojo, ¿no? El chorizo rojo Y después para probar a los demás Vamos a ver qué tal les guste Muchas gracias, chicos Hasta luego, un gusto Gracias, adiós chito, chao Adiós Es que estoy mirando este edificio Todos los edificios me parecen imponentes Pero no estoy segura que es Buenas tardes ¿Cuál es este edificio? ¿Es el palacio? Palacio Municipal Muy amable Acá está la Cámara de Diputados Ok Y acá está el Palacio de Justicia Igual ahí el edificio amarillo que se ve ahí Es el Museo de Bellas Artes Ah, el Museo de Bellas Artes Ajá Hay como dos o tres museos Ahí en la esquina también ¿Qué no hay en Toluca? ¿Qué no hay? De todo ¿De todo? Bueno, un placer Gracias, chao Gracias Qué amabilidad, amigos Bueno, pues aquí tenemos este imponente edificio Es el Palacio Municipal A ver ¡Guau! Todo de cantera ¡Qué belleza! La verdad es que estoy alucinando con la arquitectura de esta ciudad Todo tan limpio Tan cuidadito Las fachadas Vean qué bonito Y justo ahorita estamos entrando en la Plaza de los Mártires Este es el corazón del Centro Histórico Y es la Plaza Principal de Toluca Vean qué plaza más gigante De hecho, cámara está muy lejos Un momento, mi amor, que me voy a acercar No, estoy lejos, pero te oigo Vean toda la vegetación Los árboles que están como a un ladito Y la vegetación Mi amor Eso de ahí es lavanda, ¿no? Ajá Todo esto es lavanda Cuánta lavanda hay en la Plaza de los Mártires Justo en medio de la Plaza de los Mártires Está este hasta tan grande Con la bandera que justo ahorita Hay un poco de aire y se está levantando Se está abriendo Y os quería decir que esta plaza se llama así La Plaza de los Mártires En conmemoración a los 100 prisioneros insurgentes Que fueron acá fusilados El 19 de octubre de 1811 Durante la Guerra de Independencia Entonces, bueno En conmemoración a ellos Pusieron el nombre de esta plaza La Plaza de los Mártires Cuando estuvimos aquí En la Feria del Alfeñique Y también comiendo las tortas de la vaca En los portales No estaba la bandera Y siento que es una plaza Que está todo muy bien cuidado Muy lindo Y qué gusto ir a estos lugares Que lo tienen todo tan lindo Oni, y me parece que no te has fijado ¿En qué? Yo también me acabo de dar cuenta ahora ¡Ah! Que es un reloj Y que la hasta marca la hora ¡Es verdad! Es un reloj solar ¡Ah! Pero ¿y dónde? ¿De dónde lo agarra? O sea... ¡Ah! Vale, vale, vale El hasta vale, vale Me ha contado entenderlo El hasta marca la hora O sea, son las... Las dos Pero los minutos no están, ¿no? Todavía no son las dos Pero claro, debe ser la hora solar No la hora real, oficial, digamos Es verdad Pero sí, sí Está dibujado Muy buena observación, amor No me había fijado Pues, ¿os parece que vayamos un momento A los laterales Para ver toda la vegetación Y las fuentes que hay? Vamos Y los edificios oficiales ¡Ah! Es verdad ¡Uy! Que hay muchas cosas No, que veo aquí nombre Chalco Chapa de Mota No sé qué Chapultepec Chiautla Huehuetoca ¡Cómo me cuesta la pronunciación! Isidro Favela Iztapaluca Iztapan de la Sal Vale Pero he visto el loro ¿Qué son estos pueblos? Ciudades Pueblos mágicos No No sé qué son Las alcaldías Aquí veo el loro Pueblito mágico No sé qué Ayúdenme ¿Qué son todos estos nombres? Qué bonito Sí, sí En los cuatro extremos Están las fuentes Y hechas de cantera Como todo el centro Todo el centro histórico Mantiene esta armonía De utilizar los mismos materiales La cantera El tesontle Y lo hace como muy armónico Y toda la vegetación Las plantitas Ya lo huelo yo por ustedes Pero no saben lo bien que huele Entre las plantas Las florecitas Y la lavanda Agapanto enano blanco Se llama Es que vamos a los lugares Y aprendemos cosas nuevas Qué bonito No he dicho Pero realmente es un lugarcito Para estar aquí Debajo de un árbol A la sombra Porque si hoy el día Está caluroso Caluroso Dicen que Toluca Hay veces que puede ser Un poquito fresquita Ostras Hoy de fresquita No tiene nada Hace un calor Se siente verano Se siente súper rico Necesitas de foto Pues me la tendrás que tomar Y qué más hay En esta plaza tan bonita Pues amigos Vamos a girarnos Vean Qué imponente Aquí tenemos la Catedral de Toluca Esta inmensidad de catedral Qué grande que es Qué bonita Es la Catedral de San José El estilo de la fachada Es neoclásico Y se empezó a construir En 1867 Creo que más o menos Tardaron 100 años En acabarla Y se llama San José Porque San José Es el santo patrono De Toluca Y yo ya tengo muchas ganas De entrar Y ver esta catedral Así que Vamos para allá Vean que nos recibe Todos unos vitrales Son como transparentes Para que puedas ver La iglesia Qué grande que es La verdad es que es imponente Desde fuera se ve muy grande Pero verla desde aquí adentro Me sorprende Porque está hecha Toda de cantera Las cúpulas Los arcos Las columnas Todo de cantera La parte de arriba Están como las figuras No sé si son ángeles Todo, todo, todo Y la cúpula Del altar Y de más arribita Está lleno De vitrales Y una cosa Que me llama mucho La atención También Son las lámparas Que cuelgan Vean que lámparas Creo que no sé Si son de acero O qué Pero Son muy imponentes Son muy grandes Qué bonito El altar Con la cruz Justo en medio Los vitrales Con este color Rojizo Azul La Virgen de Guadalupe A un ladito Qué bonita Me está encantando Esta catedral Cómo me ha gustado Ya hemos conocido Una joyita más De Toluca Continuamos el recorrido Que hay muchas cosas Que ver Vamos amigos Se acuerdan Que vinimos a hacer Aquí un video Que comimos Unas tortas Que estaban deliciosas ¿Te acuerdas mi amor? Sí, claro Anda que no lo disfrutamos Justo están aquí La vaquita negra Del portal La verdad Comimos delicioso Pero ya que hoy Regresamos a Toluca Vamos a ir A un lugar A un restaurante Que muchos me han recomendado Que es una joya De Toluca Y que muchos no conocen Así que en un ratito Vamos a ir A comer allá Que nos vamos a sentir Muy apapachados Luego digo el porqué Y aquí familia Estamos en los famosos Portales De Toluca Estos portales Es tan lindos Que la verdad Creo que hay un buen De portales De arcos Este es el lugar ideal Para venir a comprarse Un dulce tradicional La bebida típica De Toluca Que es esta de acá Se llama La miniatura El lugar De hecho Ya vinimos Para la feria Del alfeñique Creo Y nos llevamos Nuestra bebida Que se llama Los moscos Que es un dulce Creo con sabor Un poquito a naranja Y está fuerte El dulce Pero si quieren Llevarse Una bebida típica De acá Los moscos Este es el lugar ideal Que me hace mucha gracia Ya lo leímos En su momento Pero Visitar Toluca Y no llevarse Una botella De moscos Es como Ir a Ecapulco Y no bañarse En el mar De hecho Aquí se pone La feria Del alfeñique Es el lugar También Para venir A comprar Tesanía Están los puestitos Hay puestitos De comida Hay de to En los portales Y mucha vida social Vean Delante de los portales Que los tenemos ahí Miren que postal tenemos Las cúpulas De la catedral Todos los arcos Todos pintaditos Todo de blanco Y aquí enfrente Tenemos este parque Con el kiosco En medio Y todo verde La verdad Es que me está Sorprendiendo mucho La cantidad De zonas verdes Que hay en Toluca Vamos andando Nos encontramos Una y otra Y otra Aprovecho Para deciros Que Toluca En náhuatl Viene de la palabra Toyocan O Toyocan Que significa El lugar Donde vive El dios Toyo Que tiene Toluca Que la verdad Cuando llegas acá Te atrapa Todo Belleza Últimamente Todo bonito ¿Cómo estás señor? ¿Usted también de Toluca? Claro Acá está el Cosmovitral Ahora vamos Que la otra vez No lo vimos Muy lindo Muy lindo Bajo los canales Estoy al tanto Gracias 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 por apoyarnos Nos veremos por acá Claro Gracias Adiós Genial Gracias Gracias Muchas gracias Muy amable A mí me encanta Irme encontrando A nuestra familia Porque me van recomendando Oye Moni Coman acá Pero es que hay tantos lugarcitos Que el estómago de Moni No da pa' más Bueno el del cámara Da un poquito pa' más ¿No? Un poquito pa' más Pero vamos igual ¿Eh mi amor? Bueno Que visiten este parque tan lindo Y que se queden aquí Pasen Relájense Escuchen los pajaritos Y quédense Embobados Con la arquitectura Vean Que plaza Con el teatro de Morelos Aquí tenemos A Morelos En su caballo Y todas las cúpulas de bronce Cariño Mira que hora es Las 3 Menos 25 Hora de comer Vámonos amigo Hay que comer Chorizo rico Estamos yendo Hacia El mercado Mercado De 16 de septiembre Y Me han dicho Que es Un mercado Ideal Para dar una vueltita Para comprar Unos dulces Tradicionales Y también Para comer Un rico Taco de chorizo Así que estamos yendo Para el mercado Allá a lo lejos Está el Cosmovitral ¿Visabe que está Mucho más lejos Y no está Al lado De la plaza De los mártires Pues detrás Del Cosmovitral Subiendo Dos cuadras Para arriba Ya nos encontramos El mercado Y que sí Que la parte de arriba Se come deliciosa Así que Solo vamos a hacer un taco Que luego vamos A un restaurantito Aquí hay otro parque Parque De la ciencia fundadores ¡Molimia! ¡Vean, vean! ¿Cómo está? Te veo Te veo Te veo ¡Mucho gusto! Ay, gracias Mucho gusto Gracias Yo trabajo Yo trabajo en turismo Municipal ¡Ah, qué bueno! Y ahorita este Bueno ya Por fin se conoce El cámara Ya nunca quiere ver La cara Aquí lo tenemos Hoy hemos venido A grabar esta hermosa ciudad Que la verdad Tiene tantos y tantos Atractivos Que en un día cuesta ¿Eh? Ahorita vamos al mercado A comer unos taquitos Luego al Cosmovitral Que lo tenemos allí delante Le cierran a las seis ¿Ah, a las seis? Esta es la iglesia del Carmen Ah, esta qué Es del siglo XVIII Ajá 1711 Sí Y todo esto Que está tan verde Tantas zonas verdes Esto se llama Plaza Fundadores Ok Esta plaza tiene Prácticamente dos años Ok Atrás de esto Sí Hay un cerro Que es el que da nombre A la ciudad Toluca Quiere decir Lugar del Dios Tolo Eso lo había dicho bien ¿Eh? Un placer Gracias Un placer conocerlos señores Muchas gracias por la información Que vaya muy bien Chao Volveremos a Toluca Me he quedado maravillada Con toda esta zona verde Y allá Tenemos la joya de la corona Que después de comer Iremos al Cosmovitral Uno de los imperdibles En la ciudad No saben mi panchita Cómo está La siento Crack, 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 crack Moni, tranquila Que ahorita viene el taco de chorizo Ya llegamos Este es el mercado Que de hecho ¿Saben qué? Este mercado Creo Que estaba donde Ahorita está el Cosmovitral Que luego os explico Pero bueno Aquí lo tenemos Ok Ah, porque este mercado Tiene fruta Verdura La ropa Toda la parte de abajo Toda la parte de abajo Toda la parte de ropa De ropa De verdura Guau Flores O sea Es un mercado muy grande Algo más o menos Algo más o menos Algo más o menos Mira Allí te vas aquí derecho Como vimos un mercado tan grande Vean aquí Es la sección de las flores A ver De la fruta De los dulces Todo de pescado Pescadería Tiburón La sierra Sierra, tiburón Cazón ¿De dónde vienen? De España Pero ya son seis añitos acá Y nos dijeron Que teníamos que venir al mercado A comer unos taquitos bien ricos ¿No? Arriba Arriba Con la abuela Con la abuela Tenemos que ir Súbase a mano derecha ¿Sí? En la escalera Sube a segundo piso ¿Y la abuela? ¿Usted me recomienda? Va Muy amable Muchas gracias Gracias Muy amable Gracias Bueno Nos recomendaron el abuelo ¿No? Para hacer un taquito La abuela Vamos a buscarlo Mire los chorizos Oh, los chorizos ¿Cuál es el secreto? Para que estén tan ricos Y que sea la capital Toluca es la capital del chorizo ¿Qué es? ¿Pero qué tiene? ¿El sazón? ¿Es el secreto? No me lo va a decir Porque si se dice Ya Se dice menos eso Eso, ¿no? Ah, ¿cómo son? Este es el verde Con ingredientes de mole verde Mole verde Es el color Ajá Tenemos el habanero Que está hecho con chile habanero Y el tradicional El rojo Todos vienen almendras O sea, nueves Pasa, cacahuate y almendras Pura delicia, ¿no? Sí Qué delicioso Está también muy bueno Ay, chicharrón También lo elaboran ustedes, ¿eh? Oh, increíble Qué delicia Qué delicia Qué bueno Muchísimas gracias Soy tan del chincharrón Está buenísimo Es alucinante Porque nos movemos Por los estados Y tiene un sabor Totalmente diferente Wow Qué sabor más De la corteza, ¿eh? ¿Cómo se llama el puestito? Karina Karina 342 La parte de arriba Del mercado Que parece Que no tiene fin De lo grande que es Está la zona De antojitos mexicanos O ondas O lugarcitos Para hacer la comida corrida O tus taquitos Un placer Hola Bueno, difícil escoger Un lugarcito, ¿eh? Qué deseas Hola, gracias Aquí es la güera, ¿no? Claro Nos han dicho Que aquí los tacos De choricito Están muy ricos Sí, muy bien Choricos especial Lleva almendra de piñón Es pura carne Pura carne Sí Muy rico Pues nos vamos a sentar A hacer un taquito De chorizo Tengo rojo, verde Y habanero Nada más que el habanero Es más rico Ya Va, pues voy a hacer el rojo Y a probar Porque me han dicho Que los tenía que comer acá Va Pues ponemos dos taquitos Ajá ¿Quieres el rojo también? Sí Va Pues dos taquitos de rojo Claro que sí Gracias Gracias Creo que cuando vinimos a Toluca Ya probamos el chorizo rojo No, no sé si el verde No lo sé Pero bueno Que ya tengo gana De comer De volver a probar De volver a probar Aprovecho Gracias Taquito de chorizo Con patatitas Y cebollita Voy a probar primero Un trocito solo de chorizo Para probar el sabor Sabor auténtico Y ya llegamos Gracias por la recomendación Fueron los señores Que nos dijeron Que vinieramos acá a la abuela Choricito Vamos a probar Vamos a probar Está espectacular ¿Verdad que es picoso ya? En teoría este no es el picoso No Bueno Vamos a comer Ahora ya me queda claro Que no le voy a echar Ninguna salsita Porque ya tiene picoso Incluido Vamos a Por ello Por este taco Que hemos esperado Tanto rato Es que ya teníamos hambre Si veo diferencia En el sazón El sabor del piñón De la almendra Del chorizo Está Muy rico Muy rico Guau Que gusto Madre mía Que disfrute Muy bueno ¿Verdad? Pero me sorprende Que no hayas puesto limoncito Es que ya tiene tanto sabor El chorizo Y si tiene su picor Yo creo que justo Si le echara más salsa Todavía estaría más ¿Limoncito? ¿Limoncito para potenciar? Claro Ya mi niño mexicano Vale va Unas gotitas de limoncito Hay que hacer las cosas bien Y va Y vamos a darle al taco Y llenito llenito Mejor amor Potencia más el sabor del chorizo Buenísimo Delicioso Delicioso el taquito De chorizo La verdad es que el sazón Único Muy rico Un placer Gracias Bueno amigos Hemos comido El taquito Que estaba delicioso No he querido comer más Sé que había Los otros chorizos Estaba la cecina Pero como ahorita Vamos ahí A otro restaurante Pues No me quería llenar Y ahora ya sí Que tenemos un poquito La pancita llena Podemos continuar Este recorrido Que ya hemos comido delicioso Y se está acabando el día Tenemos que disfrutar De esta obra arquitectónica Tan impresionante Vamos a entrar Que creo que la entrada está allí Bueno familia Hemos entrado En el Cosmovitral Qué belleza De espacio Qué arquitectura Más increíble De hecho Acá Antiguamente Estaba el mercado municipal El 16 de septiembre Luego lo trasladaron En donde hemos ido Hoy A comer el taquito Y justo Dejaron este espacio Para poner El jardín botánico Qué impresionante Qué fusión Entre el arte La cultura Y la naturaleza Ver tantas Y tantas Y tantas plantas acá De hecho Creo que hay 400 especies Diferentes De plantas Y arbustos Qué belleza De verdad Qué bonito Ahorita Me he venido Como al extremo Al final Al final Del jardín botánico Del Cosmovitral Y tengo una visión Tan increíble De todo Todo El vitral De verdad Que pone La piel chinita Porque entra La luz Por un lateral Y se ve Mágico El espacio Es Increíblemente Bello Ahorita entiendo Por qué Muchos de ustedes Me dijeron Que cómo No había ido Al Cosmovitral Pues bueno Familia Ya lo estoy descubriendo Lo estoy viviendo Y Es una maravilla Y esto es obra Del artista mexicano Leopoldo Flores Él hizo esta obra De arte Tan increíble Y Leopoldo Tuvo la ayuda De 60 artesanos Para realizar Todo este vitral Que es Enorme El Cosmovitral Jardín Botánico Nos ha encantado Realmente es para estar Una, dos, tres horitas Ahí Y maravillarte Con la arquitectura Con los vitrales Con la naturaleza Con todas las flores Y con el arte Y la cultura La verdad Es que merece muchísimo La pena entrar Hemos estado No, yo creo que hemos estado Una única Y ahorita ya sí Vamos en busca De un súper restaurante Que os quiero recomendar Y que estoy deseando De probar los platillos Vamos a ello Y ahorita estamos yendo Hacia el restaurantito Está a 800 metros Son unos 10 minutitos Andando Más o menos Pero merece mucho 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 la pena Bueno Y ya Llegamos Vean Qué bonito El restaurante Que se llama Apapacho Ya de entrada El nombre Me encantó Ya saben Que yo soy De dar mucho Apapacho Y de sentirme Querida Entonces Qué mejor lugar Que este De hecho Creo que los platillos En este lugar Son excelentes Así que No me voy A enrollar más Y vamos a comer Bien rico Vamos Qué bonito Nos está esperando Mauricio Que ya llegamos tarde Porque hemos grabado Muchísimo Hola Mauricio Hola Moni Un placer Igualmente El placer Es nuestro A ver Estamos En el restaurante Apapacho Ese nombre Ya conquista Conquista cualquiera Y te voy a dar Yo un apapacho Ya de entrada ¿De dónde viene Ese nombre? Apapacho Viene del náhuatl Sí Tiene muchos significados Valle Lo que se busca Es dar salud Con los brazos Ese es como Que el significado Más Poético Por así decirlo Y el que más nos gusta Pero nosotros Le damos otro sentido Lo que buscamos Es a todos nuestros Invitados Nuestros amigos Nuestros conocidos Que vienen aquí Al restaurante Darles ese apapacho Que se sientan Como en casa Y como siempre Nos ha dicho nuestro chef En el nombre Llevamos la penitencia Entonces Tenemos que Sí o sí Hacerle Mucho énfasis Al nombre del restaurante Que ustedes se sientan así Qué bueno Pues ya No le voy a hacer Más preguntas Mauricio Ya nos sentamos En la mesita Y ya podemos Ver la carta A ver ¿Dónde se va? Claro que sí Con todo Sí, ¿podemos pasar? Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Gracias Guau, vean Qué belleza Qué bonito Contamos con un menú De degustación Ajá Un menú a siete tiempos Con una armonización Sugerida Ajá Realmente sí Recomendamos mucho La armonización Porque son de nuestros Cocteles Nuestro vino Nuestros productos De aquí Del restaurante Va a ser Destilada La ensaladita Caprés mexiquense Vale Nuestro mole verde Que es una receta Muy toloqueña Y el otro es Mole mari Este es Mole receta tradicional De la familia De nuestro chef Es ejemplo De nuestra coctelería Sí Ahorita les vamos a mandar Algunos coctelitos Ajá Va a ser Tivoli Que este es el que acabamos De incluir Y también de este lado Frida Frida Ajá Que son sus cocteles Que nos piden Bastante 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 Y otro Pulque milagroso Uy qué peligro Tiene el pulque Dicen que cuando tomas el pulque Cuando entran dos Salen tres Pues Mauricio Pues Mauricio nos recomendó Que probáramos estos platillos La verdad es que la carta toda Es súper extensa Y es muy deliciosa Pero nos recomendó Tres platitos Que deberíamos probar Así que Hemos dicho Confiamos en ti Y vamos a probar esos ¡Wow! ¡Qué belleza! Vamos a dejarse un primer poste Que es el pulque milagroso Nosotros aromatizamos Un vaso con Canela Y romero Deshidratados Como les comentaba Es un coctel a base de Agamil Destilado de pulque Un jarabe de jengibre Que elaboramos aquí en el restaurante Y un poco de Soda natural Con este Humo parece una póxima Claro Pulque milagroso Me he quedado alucinado Madre mía Qué precioso coctel Que nos traen tres Amigos Les vamos a dejar Sus siguientes cocteles Nuestro coctel de temporada Que se llama Tivoli Lo utilizamos para su elaboración Un licor que se llama Shilla Que es un coctel a base de Lisekos Línea caramelizada Y en la Unis Lo que diferencia este licor Es que lo producen Únicamente Mujeres Shilla Significa mujer en Masabo En este lado Dejamos El coctel frío Es a base de Tequila Un jarabe de alimentos Y se acompaña con Un azúcar de Menta y zempasuche Y hojas de Hierbabuena caramelizadas Qué belleza De cocteles Creo que no había visto Unos cocteles tan bonitos O sea es que Hasta da pena Beberte Miren qué preparación Yo sabía lo de la rosa Que era comestible Porque cuando yo Estuve trabajando Durante nueve años Como Woman tender Utilizaba todos estos productos El limón Y así Y me ha hecho recordar Voy a probar primero El pulque milagroso A ver Me ha recordado A cuando fuimos A preparar El aguamiel Me ha venido Ese sabor De aguamiel Que estuve Probando allí Cuando lo extraían Directamente Buah Este está espectacular Y la verdad No sabe nada Al alcohol Súper 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 Vale A ver De Frida Oh Este sí está Un poquitititito Más subidito De alcohol Qué delicia Qué bueno Qué suave Me encanta Cuando pruebas Un cóctel Que te lo verías Como el agua O sea que no está Nada fuerte De alcohol Y tiene una Una variedad De sabores Que guau Dices Qué delicia Bien fresquito Con el hielo Qué bueno A ver Haz prueba de Frida ¿Cuál? ¿Prueba de Frida? Bueno Va Como yo Primero Este Milagroso Está exquisito Oh Qué rico A ver Qué te parece Excelente también Son totalmente Dos cócteles Muy diferentes Está Espectacular A ver este Este tiene un aroma De pepino Porque vean Tienen aquí Los trocitos de pepino Y también Con la rosa Este lo reconozco Un poquitito Porque creo Que tiene vermut Y el vermut Es muy típico Allá en Barcelona En Cataluña Por favor Está exquisitos Bueno Yo creo que ya Con los cócteles Nos han ganado Ya nos han ganado Y nosotros No solemos ir A los restaurantes Pero este lugar Me lo habían recomendado Mucho Dije Va Voy al mercado Que eso no puede faltar Y también vamos Al restaurante De papacho A comer Saladita caprese Saladita caprese Este es de la región Que será de Aculco Y por último Pero no menos importante El mole verde Este es un mole A base de pepita De calabaza Chile poblano Chile serrano Toque de rábano Madre mía La verdad es que Esto es cuando Dices alta cocina Que belleza Los platos Lo habíamos visto En la coctelería Pero vean La presentación De los platos Que bonito Se ve todo Tan apetitoso Y vinito también Hoy estamos Tirando la casa Por la ventana Pues si Que rico Por favor Esto es un manjar Oh Te doy una curiosidad Por El sabor De esta ensanadita A ver Toma Que se me hace agua La boca Vamos a probarla Que fresca Con sabor Del quelite Que nunca Lo había probado En una ensalada Con el quesito Que es de Aculco Nosotros compramos Un par de quesitos En Aculco Me parecen Exquisitos allá Y estos tomates Cherries Wow Que delicia Ven No me hubiera pedido Una ensalada Hubiera ido directamente Al pollo A la carne Y esta ensalada Está Deliciosa Verás mi amor El queso Que bueno que está Le preparo un montadito Con el perejil Que bueno Que bueno Te ha gustado Buenísimo Que bien Que bien Ahorita Vamos a preparar Un taquito Con este quesito Y el mole Nego A ver Vamos a probar Que es verdad Que los platillos Con tortilla Saben mejor A ver Queso Con mole No lo habíamos probado Nunca Siempre el mole Con pollo O así Pero con queso No Vamos a ver De alegría Que bueno De emoción Esto Te va a parecer Buah Que cosa más exquisita Espectacular La ensalada estaba Buenísima Sabores únicos Este quesito Con el mole Cuando he visto Que esto Pensaba que iba a ser Pollo Pues ha sido Un gran descubrimiento Ha sido como Un sabor único Porque si el queso ¿Notas el sabor Del queso? Parece como de cabra Es muy intenso Y con el sabor Del chocolate Del mole Un poquito Que está dulcecito Y aquí tenemos El cerdo Con mole verde Vamos a por ello Se deshace En la boca Y el sabor Que yo lo agradezco mucho Que se está tan tranquilo Disfrutas tanto Que suave Que rica Muy buena Muy muy bueno Madre mía Me he quedado Me he quedado llenísima No ha quedado nada En los platos Amigos Que bien hemos comido Os digo una cosa Yo me he dejado Un huequito Para ahorita Probar un postre Que no me puedo perder De este lugar Tan increíble Espero y han disfrutado Mucho este video Vengan aquí A comer Vengan a Toluca Disfruten la ciudad Que tiene muchos 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 atractivos Y nada amigos Que os envío Un besito Con sabor a pulque Milagroso Y nos vemos En la siguiente aventura Un besito Adiós Que yo me quedo aquí Que me falta el postre Todavía Adiós Que bien nos lo estamos pasando En Toluca Y que bien estamos comiendo Sobre todo Adiós